Muy buenos días, amada familia Antioquía. Bienvenidos al Devocional de hoy. Hoy es el día miércoles 29 de noviembre y vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Sofonías, capítulo 3, versículos 1 al 8, con el título, El justo juicio de Dios que no hace acepción de personas. Si en el pasaje de ayer, en el capítulo 2, vimos cómo Dios le habló una palabra fuerte de juicio contra las naciones idolatras que se encontraban alrededor de juda, Dios en el pasaje de hoy le habla una palabra fuerte a su pueblo, a la ciudad de Jerusalén, diciéndoles, ustedes que tienen conocimiento de mí, que yo les he dado mi palabra, ustedes tienen que ser diferentes a las demás naciones. Los judíos se confiaban y decían, porque somos el pueblo elegido de Dios, Dios nos va a dar un trato preferencial. Somos el pueblo elegido de Dios. Pero veremos en el pasaje de hoy que lo que Dios demanda de todos, no solamente de las naciones, sino también de los israelitas, es una obediencia, una fe humilde, una sumisión a Él, una vida justa y santa entregada a Él. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así. Hay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. Aquí Dios está hablando de Jerusalén, que supuestamente era el centro religioso de su pueblo escogido, llamados a ser santos. No escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Y vean aquí hermanos, lo que es pecado para Dios, no es hacer muchas cosas malas, matar y robar y hurtar. No escucharon la voz de Dios, no le hicieron caso a Dios. No recibieron la corrección amorosa de Dios. En rebeldía, en orgullo, en soberbia, rehusaron la palabra amorosa de corrección de parte de Dios. Y dice, no confió en Jehová. No creyeron en Él, no confiaron en Él. No se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Pues aquí encontramos cuatro tipos de líderes que Dios había puesto por encima de su pueblo para guiarlos a la justicia. Los príncipes, los jueces, los profetas y los sacerdotes, todos se habían perdido completamente. No había ni una persona justa ante los ojos de Dios. Pero en comparación al hombre pecador, injusto, rebelde, dice en el versículo 5, Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. En comparación al hombre pecador e inmundo, Dios es santo y puro. Él es justo, no hará iniquidad. Dice en el versículo 6, hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dice, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su murada según todo aquello por lo cual la castigué. Más ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Dios una y otra vez en su gran amor les ha corregido, les ha dado con la vara, aunque sí es dolorosa, pero para su bien y aún así no han entendido, no han reaccionado, no se han arrepentido de su mal. No se han dado cuenta que por su pecado están sufriendo terrible injusticia y destrucción. Dice en el versículo 8, por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Y claro hermano, nosotros queremos ver a Dios como un padre amoroso, misericordioso y sí lo es, pero a la misma vez Dios es un juez justo, terrible y temible. Es un Dios que no hace excepción de personas y de la misma manera que los judíos en los tiempos de Jesús estaban tan confiados en su identidad étnica. Somos el pueblo elegido de Dios, somos los israelitas, somos especiales. Dios nos va a dar un trato preferencial y Jesús los llamó al arrepentimiento. Dios no hace excepción de personas, hermanos. No podemos pensar erróneamente, equivocadamente, que por simplemente asistir a la iglesia, por ser entre comillas un miembro de la iglesia, que Dios no me va a juzgar. Porque en fin, no es la membresía en la iglesia, no es el asistir físicamente a los cultos, el congregarme con los hermanos y convivir con ellos que me salva. Es mi relación con Cristo Jesús. Y si tengo una fe genuina y real en Cristo, voy a vivir una vida que da frutos. Dios va a haber un cambio en mi vida. No podemos refugiarnos dentro de la iglesia pensando que el mero asistir a la iglesia nos salvará, nos rescatará, nos eximirá del justo juicio de Dios. Dice la palabra en primera de Pedro 4, versículos 12 al 17. El apóstol Pedro estaba escribiendo a los cristianos que estaban sufriendo gran persecución por su fe. Y aquí él les habla con esta palabra. Dice Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence si no glorifique a Dios por ello. Y luego dice en el versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y aquí en el versículo 17, el apóstol Pedro está diciendo que nosotros, que somos la iglesia, que somos cristianos, que tenemos el conocimiento de Dios, que hemos escuchado y entendido el evangelio correctamente. Dios nos juzgará justamente. Ahora que tenemos conocimiento de Dios, Dios nos juzgará conforme al conocimiento que tenemos de él. Pensamos que tal vez Dios juzgará a los malos que están allá afuera, a los incrédulos, a los pecadores. Pero Dios también nos juzgará a nosotros. Claro, si nosotros tenemos nuestra fe puesta en Cristo Jesús, su justicia perfecta nos cubre, nos reviste. Pero si tenemos esa relación real con Cristo Jesús, viviremos vidas humildes, mansas, entregadas a Dios, santas y consagradas, apartadas del mal. Es que para empezar el día de hoy vamos a orar de esta manera. Oh Dios, como tú le adviertes al pueblo de Judá. Tú me hablas amorosamente a mí, que soy tu hijo, que soy cristiano, y me dices que yo debo de vivir una vida que te agrada a ti. No debo ver la gracia como una licencia para seguir pecando. La gracia, hermanos, no es la libertad para pecar, sino es la libertad de la esclavitud al pecado. La gracia no debe de llevarnos a ser flojos, a estar confiados en que por el mero hecho de ser cristianos estamos bien con Dios. Oremos que nosotros nos acordemos de la gracia, el amor de Dios, pero también de su justo juicio y que en amor, en reverencia, en gratitud vivamos vidas consagradas a Él. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada familia Antioquía.